El anuncio de descentralización de la Secretaría de Turismo Federal que se instalará en Chetumal representa un importante repunte para la economía de la zona, aunque la facilitación de trámites no tiene ninguna incidencia, afirmó el presidente de la Asociación de Teles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Sintrón. Bueno, realmente la cercanía que hemos tenido en este sexenio ha sido extraordinaria. Yo me atrevería a decir que mejor que cualquier otra de las administraciones con el secretario de la Madrid ha sido extraordinaria. La distancia no ha sido un tema medular en este sentido, pues porque los traslados estamos a dos horas de la Ciudad de México prácticamente, ¿no? Y él también ha venido en innumerables ocasiones y él comenta que va a seguir viniendo hasta que termine su administración. Volvemos a lo mismo, para el sur del estado sí sería muy benéfico y quizás sería un detonante ya para el turismo en el sur del estado, que es un tema que siempre se ha puesto sobre la mesa y que aún no ha detonado como quisiera. Dijo que hay pendientes en la hotelería que tienen que ver, entre otros, con plataformas digitales como Airbnb. Las plataformas digitales de hospedaje es una tendencia que no podemos frenar, es una realidad que existe. Lo que sí tenemos que hacer es tomar conciencia y tomar ejemplo de lo que ha sucedido en otras partes del mundo, que empezaron primero. Esto es un tema que trae una perversión social, no nada más es un tema de igualdad de circunstancias en cuanto al pago de impuestos. Y además la ley en México no lo contempla como tal. Entonces quiere decir que están trabajando al margen de la ley todas estas plataformas digitales. No las plataformas, los propietarios de los inmuebles que utilizan estas plataformas. Entonces lo que queremos es dar seguimiento para que se regulen. Comentó que tienen que pagar impuestos de los tres niveles de gobierno, pero según un estudio de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, solo entre la Ciudad de México y Quintana Roo, el gobierno deja de percibir 20 mil millones de pesos por conceptos de ISR e IVA.